La calidad y durabilidad en su cubrebocas es un aspecto que los médicos indican hay que considerar. Mismas características que lo mantendrán protegido. Que sí de preferencia utilice el cubrebocas quirúrgico debajo y uno de tela. ¿Por qué? Porque actualmente las cepas actuales son más contagiosas y pues sí están demostrando que de esta manera se reduce el contagio. Sin embargo, los médicos indican que el porcentaje de protección depende de quién y cómo se utiliza el cubrebocas. Cuando ambas personas estamos en contacto cercano, sin uso de cubrebocas, la probabilidad de contagio es aproximadamente del 90%. Baja hasta aproximadamente un 40%, que es lo que comentábamos, cuando se utiliza el cubrebocas la persona, una sola persona. Cuando los dos ocupan cubrebocas, el riesgo de contagio disminuye hasta el 1 o 2%. Entonces realmente nos ayuda a no expulsar los aerosoles cuando hablamos o cuando tosemos y obviamente a que no entren las sustancias o los aerosoles a nuestro organismo. Hay quienes incluso consultan la protección que genera cada cubrebocas. Porque en primera puedo respirar bien y tiene un... bueno, creo que está adecuado para la ocasión. Lo verificas por el internet, ¿no? Entonces así se... va uno y compra uno, trata uno de comprar lo mejorcito para poder respirar, ¿no? Y para protegerse. Y para protegernos. Los expertos de la salud indican que la mejor forma de ver el nivel de protección de cada cubrebocas es bajo la prueba de la filtración, que consiste en verter agua al interior del cubrebocas y de esta forma podremos ver cuál es la resistencia al paso del agua. Si alguno no resiste y el agua traspasa, es necesario usar uno quirúrgico debajo para garantizar la protección. Con imágenes de Cristian Medina, Oscar Lozano, Azteca Noticias.